El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China anunció el viernes su compromiso de promover una transformación global, verde y baja en carbono en la próxima cumbre COP29. El ministerio subrayó la necesidad de nuevos objetivos de financiación y un mayor apoyo de los países desarrollados para asegurar una respuesta global coordinada frente a los desafíos climáticos. El cambio climático es un problema global que ningún país puede abordar solo. La unidad y la cooperación son las únicas soluciones. China está dispuesta a trabajar con todas las partes para lograr el éxito de la COP29 y contribuir a la gobernanza climática mundial. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma también destacó los avances recientes en materia de conservación de energía, señalando el nuevo programa de China orientado a renovar los equipos obsoletos y fomentar el intercambio de bienes de consumo. Las estimaciones iniciales muestran que el programa podría renovar más de dos millones de unidades de equipos, lo que se traduciría en un ahorro energético anual de aproximadamente 25 millones de toneladas métricas de carbón. Con los bienes de consumo incluidos, el ahorro podría alcanzar los 28 millones de toneladas. Wenhua añadió que esta iniciativa es un importante motor del crecimiento económico y de la transición ecológica de China, con repercusiones a largo plazo para el desarrollo sostenible. Las autoridades afirman que China continuará impulsando su transición verde y añaden que el país está dispuesto a compartir su experiencia con otras naciones, especialmente con los países en desarrollo. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!